... ... Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Diputado Selva, está haciendo mucho ruido. Diputado Selva. Mire, Presidente, lo cierto es que iba a hacer otro discurso, pero tiene razón el diputado Flores. Y el diputado Geoja también. Porque hay que poner las cosas en su lugar y en contexto. Porque si no, da la sensación de que algunos viven en Suiza y otros vivimos en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Nos gustaría estar hablando en esta sesión de otros temas, del crecimiento, del desarrollo. Pero lo cierto es que el hambre en la Argentina que se arraiga de la mano de una situación de pobreza estructural, estos tres años y medio se ha agravado como nunca. Hay más pobres, hay más indigentes, hay cada vez más desigualdad entre las distintas franjas sociales. Pero hay una cosa que me parece que es, a mi entender, la más grave, que tiene que ver no sólo con el aumento de la pobreza, sino que también con que hay muy poquititos que en realidad son casi siempre los mismos, que son cada vez los que tienes más. y hay muchísimos que ya no tienen casi nada. Creció el número de familias viviendo en situación de calle, no pasa sólo en la capital federal. Se multiplica todos los días la concurrencia a comedores y a merenderos. Y vemos un Estado en muchos casos ausente, en otros casos ineficiente. Pero también vemos, Presidente, y esto hay que decirlo, con esperanza y con mucho orgullo, no sólo el trabajo de las organizaciones sociales, sino también muchos voluntarios, muchos ciudadanos y ciudadanas que vuelcan su tiempo a ayudar al otro en momentos de crisis extrema. Un ejemplo claro fue lo que pasó con Juan Carr y la campaña de Frío Cero hace pocos meses. No recibió seguramente ninguna llamada del gobierno para ponerse a disposición. Sí recibió por parte de muchos una catarata de agresiones y un ejército de troll comandado por Marcos Peña descalificándolo por las redes sociales. Presidente, ¿sabe lo que pasa? ¿Por qué yo creo que se profundizó la desigualdad? Porque el modelo de concentración económica que este gobierno implementó no fue una sucesión de errores. Fue un plan de aniquilamiento de los sectores medios y de los sectores más vulnerables de la Argentina. Hay niños y hay niñas que se acuestan sin comer las cuatro comidas diarias hoy en la Argentina. ¿Ustedes saben lo que significa para un chico en edad de crecimiento no estar bien nutrido, no poder acceder a la leche y que la misma sea reemplazada por mate cocido o por bebidas lácteas que contienen leche? Ese chico entra al mercado laboral, al sistema educativo, en condiciones de desigualdad con un chico que está bien nutrido y eso no se recupera nunca más. Ni hablar si a eso le sumamos la falta de vacunas, la falta de medicamentos, las condiciones de vivienda precaria y tantas otras cosas que este gobierno profundizó. Los estamos condenando, presidente, los están condenando y es necesario ponernos a trabajar para revertir esta situación. La ausencia de políticas públicas, la insensibilidad nos llevó a una situación extrema y no se resuelve esto con beneficencia, con bonos navideños o como dice Luis en la canción de Kieco, la pobreza no se resuelve comiendo pan en Navidad, se resuelve con políticas estructurales a corto, a mediano y a largo plazo. Vamos a trabajar en los próximos años sin descanso, sin duda, si la ciudadanía nos acompaña y si no también es lo que venimos intentando hacer por la reconstrucción del testigo social que este gobierno destruyó. Presidente, ninguno de nosotros vive en situación de pobreza, a nuestros hijos no les falta un plato de comida, pero ¿saben dónde está la diferencia? En lo que decidimos hacer, en lo que hacemos y en lo que sentimos. A la mayoría de este gobierno no le pasa nada, le es indiferente el dolor ajeno, le es indiferente la pobreza en la Argentina. Solo este año, porque para ustedes no es tan grave, sepan que cayeron 2 millones de pobres en la Argentina y 500 mil más sobre la línea de indigencia, bajo la línea de indigencia. Está muy bien que haya números, pero con los números no alcanza. Lo que hace falta y lo que no hicieron es poner el cuerpo, lo que hace falta es sentir, lo que hace falta son políticas públicas eficientes que lleguen a quienes las requieren y sobre todo que sean capaces de transformar la realidad. En mi provincia, en Buenos Aires, en el conurbano, 4 de cada 10 niños se alimentan en comedores. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? ¿Por qué no tienen el derecho a comer como lo hacen otros con sus padres en la mesa familiar? La gobernadora Vidal incrementó estas cifras y no tuvieron ningún problema en seguir haciéndolo porque nunca se les ocurrió frenar. Les costaba mucho y sí les costaba mucho. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, entre otras cosas, nunca se sentaron con los empresarios, con los supermercadistas a regular en serio la canasta básica de alimentos? Peña Brown, ¿les suena? Es para poner un ejemplo nada más. Hay un deber indelegable del Estado y termino, Presidente, garantizar el derecho a la alimentación y a la sana nutrición de la ciudadanía. Para este gobierno el Estado fue una herramienta para seguir enriqueciéndose. Hay hambre hoy en la Argentina no porque falten alimentos, sino porque sobra inmoralidad y falta humanidad. Es inhumano lo que hicieron. Beneficiaron a las petroleras, beneficiaron a los bancos, beneficiaron a la timba financiera y llevaron a que un docente, un jubilado, se tenga que endeudar para poder pagar la luz o los medicamentos. Es inhumano endeudar al pueblo argentino como lo endeudaron para permitir la fuga de capitales. Es inhumano que no compren vacunas, pero el Presidente firme un decreto beneficiando a sus familiares con el blanqueo que este Congreso les dijo que no. Es inhumano que un jubilado tenga que elegir entre comer o pagar sus medicamentos, mientras el Presidente se ocupa de qué pasa con el correo o con las autopistas. Estoy segura que a partir del 10 de diciembre con muchos de ustedes vamos a sentarnos a construir un nuevo orden, un nuevo contrato social donde las prioridades se inviertan en 180 grados. Pero también estoy segura que hay muchos que no se van a sacar las antejeras porque es mejor no ver lo que pasa para no hacerse cargo. Gracias, Presidente. Gracias, señora Diputada.